Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Francisco Acuña y esto es un nuevo video Y ya estamos aquí en un video un poco diferente, pues nosotros vamos a hacer nuestro primer tatuaje Y vamos a hacer nosotros juntos, todos los ganaderos van a llegar y vamos a ir a buscar Así que nos vemos ahorita, que voy a grabar en el carro, pues voy a dejar ahora que se cañase ¡Suscríbete al canal! 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 no hero, so don't act like it, and please don't treat me, like I'm your sidekick, cause I watch TV, I see how like